buenos días buenos días buenos días a todos espero que se ha levantado bien bien con ánimo bien activos bien vainas como dicen por allá espero que tengan un bonito lunes un bonito martes un bonito miércoles un bonito jueves viernes sábado y hasta un fin de semana amigos aquí estamos aquí estamos estamos esperando la primera consulta de martes a la vez y no las mandan luego de mandándolas y no lo han mandado vamos a subir un shot de un motor de un motor de de 13 o 15 al parecer estaba apoyando estaba fallando un módulo scan de la cabina no había comunicación en las luces delanteras no aprendió un poco delantero y nos dimos de la tarea de de checarle porque no también no tiene un escáner está dando por chihuahua van a ver cómo está nevando allá están trabajando todavía el domingo y el lunes están trabajando en él en varios detallitos ya se caló en varios jales hoy están abocando a las luces delanteras ya que es más prende un poco delantero nos dimos en la tarea de estar revisando el la luz delantera el enchufe para ver si llegaban 12 volts y llegando se volvían 12 11 y voltaje menos y de ahí nos agarramos para el otro conector del enfoque que no prende y no hay voltaje al parecer ya lo estuvieron checando van a ver cómo desarmaron todo donde le dije que sigan el cable a ver dónde va a dar ese cable ese que hablar ese cable va a dar a un mazo de cables eléctricos y de ahí viene la avería ahorita van a ver qué cable estaba el averiado es un cable rojo que estaba averiado tenía un pin cortado por dentro y no se podía ver al momento que ustedes le movían todo había continuidad y resistencia se le chica resistencia de los cables dieron resistencia a los cables y continuidad y voltaje pero cuando se les movía dejaban de dar voltaje y resistencia en una tarea de checarlo bien desde donde está el cofre delantero de los focos hasta atrás hasta llegarle a la falla se desarmó todo el enchufe todo el cableado todo 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 se fueron checando cable 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 aquí bien donde se están patando cables encima directos a ver si pende en los focos y nos vemos a la te ha llegado a los fusibles en los fusibles llevan unos fusibles de 7.5 7.5 lo que hicimos ahí es que checamos el conector y llegamos a la conclusión de que el carnet rojo el cable el conector rojo que están habiendo y que van a ver ahí cuando me han chupado en la cabina van a ver cómo está averiado ese cable ese cable ya se le puso todo bien se le contaba menos cables se le metió más para adentro ya que están un poquito zafados o no sé si van a poner otro cable por problemas que ya quedó con ese mismo cable pero como les decía yo si ese mismo cable sigue con sus averías más adelante va a seguirlo haciendo porque porque ya están desconectados dentro de los cables y va a ser corto cortocircuito o en una en un vado o en un brinco va a seguir haciendo la misma la misma falla intermitente de que se apague se prende el foco van a ver cómo le hicieron en estas instalaciones directas le ponían cables y cables para que ya 12 volts y no 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 nada de eso tiene que mandarlo siempre el scan de la cabina y hay que siguiendo en donde van sus fusibles sus elevadores y así constantemente ya saben que aquí nosotros no nos metemos al eléctrico pero nos tuvimos que meter a guardas es opcional no siempre nos metemos a las fuerzas a las pallas electrónicas pero aquí nos tuvimos que meter no había nada que hacer y porque se juega el camión pero sí es lo que me gusta de los mecánicos y de los superes que les inteligen bastante les gusta bastante esto y no se me bajan y ahí están tuvo hasta la noche como hasta las ocho y hasta que se aburrió pero él y avanzó bastante ya lo tenía avanzado ya mañana nomás empezó a sacar ayer empezó a sacar el cableado y todo lo que nos hacía falta y vamos a la conclusión de ese conector es que se les voy a enseñar que conector es ese conector se habría o se atrena los cables por dentro ya no deja parar resistencia continuidad o voltaje o nomás te agarró por unos hilitos lo que hay que decir es que meten bien el cable porque van a presión unos y uno ya no agarran candado y hay que conseguir ese conector ya se le pusieron los fusibles de 7.5 no ahora se le cambiaron de 8 y pusieron los fusibles de 10 amperes para que luce más corriente y que los fusibles no se truenen ahorita van a ver cómo está ahí donde van los fusibles y que fusibles se le pusieron se le pusieron otros de más amperes para que no se truenaran a lo mejor son los fusibles que no sirven son de bajo amperaje no los mantiene o los soporta a los focos y a tres le van a ver todo lo que hizo él todo lo que fue siguiendo es como les digo hay que estar siguiendo y que está siguiendo y que está siguiendo los cables a encuerarlos hasta seguirlos así como yo le hacía en el taller hay que seguir los hay que seguirlos es un aburrimiento tremendo pero hay que seguirlos y se aburre la cabeza pues en la cabeza y a veces no les gusta pero hay que hacerlo para poder llegar a la falla como le hizo él desarmó todo desvistió todo el arnés lo cual siguiendo poco poquito como le dije tranquilo despacio con cuidado no te canses toma tu tiempo tienes todo el día tienes el sábado y el domingo para hacerlo también se va el lunes y si de poco a poquito estaba haciendo van a ver una foto como está nevando y está en friega en los cables checándoles continuidad amigos y resistencia amigos con ustedes chequen un cable o una continuidad una resistencia o estén midiendo una resistencia siempre haganlo con un multímetro nunca lo hagan con un poquito y un este pedazo de varilla eso no eso eso te puede perder el poquito pero nunca te va el voltaje que está dando el cable siempre les he dicho pero se confunden y donde prende el poquito creen que hay voltaje pero no saben qué voltaje es si es de 3 de 4 de 5 o de 12 volts o de 8 volts depende o siempre digo que con un multímetro en continuidad continua continuidad alterna continua que diga al que en este grupo alternadas para las luces oportunidad continua porque con corriente directa que diga llegando más con corriente directa nos podemos enfocar a sacar el voltaje que tienen y así no lo puede dar como debe de ser porque con el poquito siempre me está batallando y no sabe qué voltaje es y nos podemos agarrar de ahí y no aquí se usa multímetro para sacar corriente directa y saber qué corriente llega ahí a los cables y así van a la tarea de sacar y si tenía varios voltajes como van a ver tenía montajes desde 3 5 7 8 y 12 volts 11 volts que te van a ver aquí como están haciendo la instalación como ya le hicieron como secaron como pusieron ya éste pusieron los fusibles y el conector se le metió malos los pines para dentro y estaban zafados ya se los acabaron bien le hicieron por atrás una capeta de cola loca para que no se salgan para fuera y sigue haciendo la misma falla de paso con su contacto y estábamos a subir los amigos y espero que les guste el tinchot de éste invitamos a subir otro para que vean espero que les guste aquí estamos por lo que quieran consultar aquí estamos hagan la prueba hagan la cala si no les gusta se les devuelve su dinero como siempre les he dicho se les hace la evolución no pasa nada y seguimos trabajando pero siempre cuando hagan la cala porque hasta no ver no creer como dicen y haciendo la cala y se van a dar cuenta si se les dice bien se les dice mal o si les dice puras mensajes ustedes van a ser los buenos los que van a decidir si se trabaja aquí bien o si trabaja mal o no se les dice bien dios me lo bendiga y cuídense donde anden a los mecánicos trabajen bien pisen bien no se vayan a resbalar todo con cuidado nada con exceso si está muy caliente como todos déjanos que descanse tantito unos 150 grados y empiecen a trabajar de él a los mecánicos no se me desaloquen ya porque carros nuevo ya sabemos que corre como carro de carreras pero hay que tener cuidado pero para pararlos está bien canijo y aquí estamos amigos esperando las consultas y yo me los bendiga a todos vamos a abrir un abrazo y cuídense bastante de su amigo jesús hierro gonzález hoy te vamos a ver en shop de lo que lo estoy diciendo